Ganas, sé que te mueres de ganas Pa' que esperas hasta mañana En mí ya no existe calma, mi cuerpo te llama Mixing Life, Mauricio Palazzo Pa' que alguien más, si existes, tú no puedo evitar I don't know what to do, just feel so nice Me gusta tu actitud, te quieras, all right Pásalo sin tabú Ganas, sé que te mueres de ganas Pa' que esperas hasta mañana En mí ya no existe calma, mi cuerpo te llama Dame las ganas Pásalo sin tabú Y ya no existe calma, mi cuerpo te llama Y ya no existe calma, mi cuerpo te llama Y ya no existe calma, mi cuerpo te llama ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Umbra anda puma, ma ke rane Gokuku ya kala, ma ke rane Ma ke rane, ma ke rane Kau si yege, ma ke rane Sinatisadele, ma ke rane Perceb-teb-teb-teb-teb-teb-teb-teb-teb-teb-teb-teb-teb Exercise! workforce Manning, Use the internet and use-teb an soll. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Siente la brisa que toca sonidos del alma se dejen me llegas con un trabajo y aún no puedo ¡Gracias! Música que siga y nunca parezca el bailar Música que siga y nunca parezca el bailar Música que siga y nunca parezca el bailar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!